Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal, por fin estoy de vuelta, hacía mucho tiempo, siento la espera, siento la tardanza, siento muchísimo haber tardado tanto, he tenido, tengo un asunto familiar, un asunto personal que atender y ahora requiere mi tiempo y obviamente pues no puedo estar por hacer vídeos, no hacer directos, pero cuando todo esté bien, que está todo bien, pero cuando esté todo ya arreglado al 100%, volverá la actividad, será prontito, vale, todo volverá a la normalidad y no habrá más problemas. Hoy os traigo una serie, hoy os vengo a traer una serie en el canal que vamos a hacer ya todo lo que queda de 19 hasta el 2K20 porque creo, y además podríamos hacerlo, si os gusta mucho la podemos hacer en el 2K20 y es una serie en la que vais a participar vosotros sobre todo, que le he puesto MVP por mucha originalidad, que es el más valorado por la gente, vale, el más valorado by people, una mezcla que he hecho aquí de idiomas, dejarme en paz. Y básicamente voy a hacer un jugador, un arquetipo, muchos sabéis que, supongo que lo sabréis, que en Twitter lo puse, que me había tocado la ruleta, por fin me ha tocado el bonus, ya iba tocando y me tocaron 250.000 veces así y digo, pues, este dinerete hay que gastárselo. Así que vamos a hacer un jugador, vale, yo lo voy a subir a 75, vais a ver cómo se hace, ahora os lo enseño y tal, os voy a enseñar una build bastante interesante que me apetecía mucho hacerme, pero es que lo vais a subir vosotros, vosotros vais a decidir de aquí a final de 2K19 ya para el 2K20, cómo va a quedar tanto de ropa, de peinado, de atributos, todo lo vais a elegir vosotros, vale, a partir de este episodio. Os presento al hombre protagonista de esta nuestra aventura, de la aventura del MVP, que es Lil Mankey. Le he puesto Lil Mankey, es un hombre como de trapero y mankey de manco, que soy yo manco y que no sé jugar. Le he puesto que sea de Lituania, número dorsal 19, porque es 2K19, podría ser que en el 2K20 le pongamos el 20, y de mano predominante la izquierda. Así que venga, vamos a continuar. ¿Qué posición nos lo vamos a hacer? Nos lo vamos a hacer un ala pivot. Y diréis, ¿por qué te haces un ala pivot? No será un ala pivot puro, ya tengo uno, no hay necesidad. Básicamente porque este también quiero jugar yo solo, es decir, sobre todo voy a jugar parque, lo voy a subir puramente en el parque, en stage, el parque, yo qué sé, las jaulas, cualquier que sea parque, cualquier sitio que sea parque, que no sea ni el carrera ni nada, lo subiré. Insignias también subirán en el parque. Y necesito un ala pivot, necesito un tío alto, un tío grande, porque para jugar el uno contra uno, que es lo que luego explicaré más adelante el tema del uno contra uno, también necesito que sea un tío grande, ¿vale? Porque si no, con un base, ya sabemos cómo va a ser siempre eso. Y ahora hay que hacer la build, el arquetipo. ¿Qué me lo voy a hacer? Muchos me habéis dicho que me haga el ala pivot defensor francotirador. Es una buena build, es un buen arquetipo, es un buen personaje, si lo queréis hacer, pues adelante, es muy buen arquetipo, pero yo me lo voy a hacer defensor puro, ¿vale? Un ala pivot protector del aro puro. Es que tira igual que el defensor francotirador y muchos me diréis, no, yo con el defensor francotirador meto un montón. Seguramente sí sea verdad, pero os digo que a día de hoy, un defensor puro tira igual, mejor no, pero igual que un defensor francotirador. Vamos a ver las insignias, ¿vale? Perro de presa, hall of fame, defensor de gargas, hall of fame, recuperador, magullador en muro y reflejo rápido en hall of fame. Si llegamos a tener muro en hall of fame, podemos hacer mucha pupa y magullador. Magullador en hall of fame, ¿qué pasa? Luego tiene en oro finalizador de globos, rebotador intenso, rebotador intenso muy bien, esquivar, bloqueos, ladrón y protector del aro en oro. Y luego tiene posterizador en plata y rey de canasta atrás rebote en plata. Luego tiene experto en pick and roll, finalizador implacable y anotador de tiros libres en bronce. Ojo con estas insignias porque es un pedazo de jugador, ¿eh? Como ya os he dicho, lo vamos a hacer un tío grande, quiere un tío que pueda jugar el uno contra uno, así que sin pensármelo, altura a tope, siete pies, a saco. O sea, si lo queréis hacer, altura al máximo. Básicamente, una vez os sale aquí Hassan Whiteside, le dais dos veces y ya está. Bueno, no sé, es que no sé ahora mismo en libras y kilos, no sé cómo sea. Yo es que como lo tengo en la medida americana, pues lo dejamos así. Oye, 260 para tener mucha fuertecita. Y ahora venimos a la parte bonita, la parte más fundamental en este juego, que es la envergadura. No nos la jugamos, a tope. La ponemos a tope, diré, ¿te baja el tiro mucho? Tampoco sirve de mucho. Y así podemos defender a saco, podemos defender muchísimo, hacer mucho daño en la defensa a la hora del uno contra uno, sobre todo contra pivots muy fuertes. Así que nada, esta es la build. A la pivot, defensor puro, altura al máximo, peso 260, dos después de cuando sale Hassan Whiteside. Y la envergadura al máximo. Este es, ¿vale? Este es, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y bueno chicos, como ya estáis pudiendo ver, acaba de salir de su casa, acabamos de salir del barrio. Esto me lo acabo de inventar, aquí lo tenemos. Y vamos a ver un poco qué es lo que he hecho, ¿vale? Ha habido un corte, pero yo he hecho unas cositas para que veáis un poco cómo va a quedar la serie y por qué a partir de aquí vais a decidir vosotros. Lo he subido a 75 de media y lo he dejado aquí. ¿Por qué a 75 de media? Porque así tenía el creador de tiros, es decir, podría meterle un tiro personalizado, ¿vale? Que ahora os lo enseñaré. Estos son los atributos que le he subido, ¿vale? Tiene mate a tope, el triple lo máximo que he podido. Le compraré los boosts y todo eso. Manejo de balón al máximo que podamos. Tapones le he subido un poquito y todo lo que es el físico se lo he subido al máximo que me dejaba, ¿vale? Con eso pues tengo 75 de media. Como podéis ver, insignias no tiene ninguna sacada, solo expresivo, no tiene nada más. Y no tiene ningún boost que se los tengo que comprar, que eso sí que lo compraré yo y no hace falta que lo... Que estáis vosotros, ¿vale? O sea, el tema de los boosts lo compraremos siempre. Y estos son sus movimientos, ¿vale? Normal 1 de cambio de mano en movimiento. Podéis poner normal 4 si queréis. También sirven cualquiera, ¿verdad? Sirve cualquiera de los dos. Por la espalda normal 2. Giro en movimiento normal 6. Amagos en movimiento normal 3. Recordad que nosotros no podemos poner pro porque no tienes un bien de control de balón. Pero estos ya funcionan para pivots. Esto he estado investigando y funcionan muy bien para pivots. Combo de 6-up en estático normal 6. Combo de 6-up en movimiento normal 1. Pax de 6-up normal 2. Doble amago de 6-up normal 2. Doble cambio de dirección de 6-up normal 1. Doble entre las penas 6-up normal 3. Y doble por la espalda de 6-up normal 2. Todos estos son gratis. Los normal 1, los normales son gratis. Son todos gratis. El tiro ahora os lo enseño. Y todo esto, bueno, pues tal y como viene por defecto, ¿vale? Así que no hace falta que os matéis mucho. Vamos a ver el tiro, ¿vale? El tiro, por supuesto, nada más faltaría. Tiro 24. Tiro 1 Paul George. Y tiro 2 Rudy Gay. Velocidad máximo 65-35. Tiro 24. Si no eres tirador tienes que tenerlo porque es con lo que enchufas. Tanto no tienes mucho triple, pero solo esta base está tan chetada que con esto ya me... Dicho esto, voy a explicaros de qué va a funcionar esta serie. Básicamente, esta serie va a consistir en que vosotros vais a decidir cómo gastamos las UVCs que ganamos en los capítulos que vaya trayendo a lo largo de este tiempo, ¿vale? No sé si haré 2 cada semana, 3, 4, 5, 1 o ninguno. O 1 cada 2 semanas, no lo sé todavía. Conforme me vaya apeteciendo lo iré subiendo. Pero vosotros vais a seguir a diario el progreso de este jugador, ¿vale? O sea, no voy a jugar fuera de cámaras ni nada, sino que voy a jugar siempre y os lo voy a enseñar todo lo que juegue con este jugador. Va a haber varias opciones. La primera, gastar las UVCs en subir atributos, para subirlo de media lo antes posible. Podéis elegirlo. Podéis elegirlo en tatuajes, ¿vale? En meterle tatuajes al jugador. O en estética, en ropa, en zapatillas. Ahí lo podéis elegir. Me lo tenéis que poner en los comentarios. Yo os lo diré cada vez, en cada capítulo os lo diré, cuánto hay por gastar. Y a partir de ahí vosotros elegís, ¿vale? Pero podéis elegir en estética, es decir, ropa, zapatillas, calcetines, accesorios, cualquier cosa, ¿vale? Da igual, ¿vale? Por eso está con la camiseta marrón y todo como por defecto. Porque vosotros vais a vestir a este jugador. El pelo es gratis. Así que si queréis ya me podéis dejar en los comentarios el pelo, qué pelo le ponemos, el tipo de pelo, el color de pelo. Vosotros, ahí, haced lo que os dé la gana. En atributos, como he dicho, en tatuajes o guardar las VCs que hemos ganado para el siguiente episodio. Y obligatoriamente, en el siguiente episodio al que habéis dicho de guardar las VCs, habrá que gastar la suma del primer capítulo que hemos guardado con el que hemos jugado en ese momento, ¿vale? Creo que ya ha quedado bastante claro. Creo que, no sé, yo creo que puede estar muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y nada, dicho eso, ya simplemente os tengo que dejar con los partidos de este episodio. Vamos allá. Bueno, chicos, pues aquí estamos. Vamos, estamos con nuestro ala pivoter. Este episodio os estaré hablando aquí en comentarios. Ya está jugado todo, pues os lo comentaré por encima. Pero la idea es hacer que todos los capítulos sean en live, ¿vale? Lo que pasa es que ya sabéis que tengo una situación, entonces he podido grabar, bueno, un sinfín de cosas que al final lo he tenido que hacer, pues comentado después. ¿Vale? Aquí estaba paseando, me digo, voy al 2 contra 2. Porque es la idea, ir al 2 contra 2 con random, espero, no sé si me reconocerá nadie. Bueno, igual juego solo con guiris o igual juego con algunos de vosotros. Y digo, bueno, me voy a ir al 2 contra 2, me voy a plantar aquí en esta pista que están a punto de acabar. Y cuando ya han terminado del golpe, fijaos en ese del fondo que está corriendo ahí, que corre, que corre, que corre, se pone directo. C-V-M-A-002 y digo, venga, vale, va, vamos para adentro, a ver, 93 de media, pro 1, digo, venga, igual, mira, podemos tener hasta suerte. Se salen, digo, verás tú, verás tú, que lo que querían era mirarnos la racha, pero no, parece ser que no. Le roban el sitio, pero al momento, ¿eh? Al momento le robaron el sitio, un alapivo puro y un creador de tiros puro. Ahí sacan ellos, ya lo veis, porque se han puesto a la derecha. Y ahí estamos con nuestro compañero creador de tiros y anotador en el poste. Bueno, al revés, anotador en el poste, creador de tiros, que no sé por qué, siempre sale eso al revés. Pero bueno, es un arquetipo que está súper chetado, ya os lo adelanto desde aquí. Y yo con mi protector del aro puro. La primera jugadita, que ya nos había metido ganas, está, toma, 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 claro que sí, me hacen falta con el rebote. Cuidadito con este jugador, ¿eh? Aunque no tiene insignias ni tenía nada, la verdad es que funciona muy bien, va súper rápido. Atención a la jugada que vais a ver después, porque es que a día de hoy me lo sigo preguntando. Atención a lo que hace su base, ¿vale? Son creadores de tiros puros, tiros de media distancia, punteado, no toca ni aro. Y atención a esta bandeja, pero vamos a ver qué tipo de bandeja es esa con lo sencilla que podías hacerla al principio. Pero bueno, venga, seguimos, vamos corriendo, hago una bandejita y se sale, se sale de dentro. ¿Cómo puede ser que salga de dentro? Pues resulta que mi compañero era suscriptor, ¿vale? Me lo dijo por el micro, estaba hablando por el micro y me dijo, eres el verdadero Sergi Rami. Yo al final luego le hablo en inglés, veréis que tengo el micro. Y le empiezo a hablar en inglés y el chaval se lo cree, se piensa que soy un guiri. Y no, pero luego al final hablando súper majo estuvimos, ya lo veréis. Bueno, lo veréis, yo no voy a adelantar mucho más, ¿vale? Ya veis que buscábamos mucho los cortes y metía mucho desde triple, ya os digo que yo tengo ese arquetipo y mete bastante, ¿vale? Ahí intento hacer un poco de fantasía, un poco de Eurostep y va dentro, tío. Es que mete Eurosteps, tío. Es que mete muchos, muchos tiros que dice, ¿cómo es posible que lo meta si es a la pivot? Verde de él, yo estoy a punto de sacarme el Takeover. Atención a eso, madre mía, qué hop, step, qué saltito para tener los dos el Takeover ya. Fade away de mi compañero y atención aquí, chicos. Atención aquí que esto solo puede significar una cosa porque metemos una canastita de debajo del aro. Y si vamos los dos con el Takeover, 9-20, un alapivo puro, pues sí, nos están remontando el partido. Sí, sí, es lo que hay. 14-20, 16-20, ya estaba y digo, verás tú, verás tú, se queda solo. No se la pasa a él, digo, por favor, llega amarillo, rebota perfecto. Venga, vale, calma, calma, amigo, calma, amigo, vamos a jugar con calma, ¿vale, amigo? No sé cómo te llamas, es que tu nombre es muy raro, no te voy a llamar Manuel. Venga, vale, Manuel, tranquilo, tranquilo, Manuel, tranquilo, Manuel, tranquilo, por favor, tranquilo, Manuel. Mírame, estoy abierto, estoy abierto. Green light, chicos, give me the green light. Primer triple que me tiro con este jugador desde que está creado y lo meto verde. Y ahí tenéis 348 veces que se suman a nuestro balance. Vamos a jugar el siguiente partido. Este partido ya os digo que es bastante aburrido, ¿vale? Así que os lo voy a adelantar bastante, os voy a contar un poquito cómo ha ido el partido, pero es un poco aburrido, ¿vale? Fue un poquito aburrido. Animaciones, pues como siempre, ya sabéis cómo va el tema de las animaciones, que este juego es 100% animaciones y 0,02% calidad. Y bueno, pues ya veis que mi compañero pues tenía toda la ventaja del mundo. Me la pasa a mí, casi me la roban. Y voy para adentro y la reviento como tenía que ser, la reviento. Había que reventar, la asesino, la revientas, pues no tiene gracia. Hicimos un poco la guarra de aprovechar la altura de ya que éramos dos pibos. Yo no lo elegí, ya lo habéis visto que yo no lo elegí. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Otro verde, chicos. Otro verde. ¿Cómo puede ser? Que tiene media 75, que no tiene insignias de nada, que no tiene boost, que no tiene absolutamente nada, que no tiene nada, solo tiene un tiro. ¿Qué cómo puede hacer tantos verdes? ¿Me deja tirar? ¿La meto? Sí, la meto para ganar el partido. ¿Cómo es posible que ganamos este partido con dos triples míos? Es que mirad las estadísticas, es que son brutales. 315 veces que se suman a nuestro balance. Y aquí tenemos otro suscriptor. Es que digo, bueno, era un poco tarde por la noche, y digo, igual no habrá mucha gente, no habrá suscriptores y tal, porque claro, como estoy con esto, pues claro, no mola que no quería adelantar, hacer spoilers de lo que sería la nueva serie. Pues todo lo que me encontré es suscriptores, claro que sí. Cuando no me quiero encontrar a suscriptores para no adelantar nada de ninguna serie ni de ningún vídeo, me encuentro todo de suscriptores. Ahí hice una pedazo de canasta, Iván, era el suscriptor, el otro no hablaba, así que no sé si era suscriptor o no, si lo era, pues un saludo, y si no, pues mira, pues te mando otro saludo y ya está, oye. Jugamos mucho con mi compañero, yo tenía la ventaja en el momento en el que hacían cambios, yo tenía la ventaja, siempre aprovechamos la ventaja de altura. Él se movía muy bien abajo, lo único que estiraba demasiado las posesiones. Atención a la defensa, ¿eh? Habéis visto que he llegado a puntear, y después vuelvo a llegar, o sea, con 75 de media, un protector del aro puro que encima tiene mucho peso, como habéis visto antes, es que es brutal lo rápido que se mueve, ¿veis cómo corta? ¿Cómo se mueve? Se mueve súper ágil, súper, súper ágil. Cojo el rebote, finto, salta, te la comes, y para adentro a la primera. Esto es que yo de verdad estoy alucinando. Me deja tirar, y otro triple que entra, pero vamos a ver con el tema de los triples, por favor. 2K, arreglar esto. Es que encima también casi llego a ese tapón, es que es muy, muy rápido en defensa, súper rápido. Pero como siempre tenemos que hacer el tonto, y efectivamente, pues nos remontan un poquito. Se la pasa a mi compañero, de media distancia la mete, no la falla, cojo el rebote, se la paso al triple, y es que desde media, pues no, pues desde triple, pues sí, pues desde triple sí que entra, claro que sí. Vamos a defender, va, 8-18, una canasta, nos cambiamos, cambiamos, que tire, vamos a buscar el tiro, vaya punteo más lamentable, pues por supuesto nos meten el triple en la cara, un pedazo de señor triple. 14-18, en one, en one de mi compañero. Pero Manuel, por favor, pero como puede ser que hagas eso, por favor, casi me la roban. Y verde para ganar el partido, otro verde para ganar el partido, parezco ya kawaii leonard. Sumamos 326 veces a nuestro balance, que luego pues ya decidiremos en qué nos los gastamos, y vamos al siguiente partido del capítulo de hoy. Este también, otro suscriptor, ¿vale? El chico que iba de negro era otro suscriptor, ¿vale? Tenía en el micropuesto, ya estábamos hablando, ya estábamos tranquilamente hablando, así da gusto a jugar, juegas así de risas, de cachondeo, de, no sé, para entretenerte, para divertirte, y para fallar esos triples, ya empecé a fallar demasiado, ya es como que se apagó la llama, se apagó el furor del triple, ya no metíamos tantos triples, pero bueno, un 8-0 no está nada mal. ¿Y qué hago yo? ¿A un alapivo puro? Le dejo tirar, por supuesto, como tengo que dejar tirar un alapivo puro, un triplista puro, pero mi compañero sigue metiendo esos triples, se saca el takeover, y no lo aprovechaba mucho, porque bueno, no lo hacía falta, ya metía triples para eso. Es que estoy aludinando todavía. Hace un airball, y yo la cojo, y desde ahí vamos a asegurar, chicos, vamos a asegurar, 7-20, por favor, aseguremos el tiro. Otro airball, digo, venga, me la voy a cascar de triple. Veo que mi compañero hace un corte maravilloso, y eso tenía que ir dentro sí o sí. 300 veces que sumamos, y vamos al siguiente partido. Este partido, yo creo que las imágenes van a hablar por sí solas. A priori, si tú mirabas los récords, aunque uno no se ha visto muy bien, teníamos todas las de ganar, porque tengo un buen récord, digamos que no son aficionados y tal, ¿vale? Hacemos robos, ya estáis viendo que a priori no pinta mal. Quiero que os fijéis sobre todo en animaciones raras que les salían a ellos y que nos salían a nosotros. Era el partido más raro que he jugado nunca. Atención a ese aro pasado, no lo entiendo. Ahí rojo, coge el rebote, no teníamos coordinación en el rebote ninguna, ese era muy grande. La robó, me la roban otra vez. La tiene él, le llega a él y la mete ahí porque le llega de churra. Ahí ya la robo yo otra vez. Otro robo, aún maten 2 más 1 impresionante de mi compañero. Tiro un triple, venga, hay que meterlo. No lo meto, ya empecé a fallar, ya empezamos a tener sequía, coge él el rebote y la mete. Eso, mira, está muy bien. Me tiro esa bandeja, es que se resume sobre todo con esa bandeja. Le hago un robo, aseguramos, vamos a asegurar. Vaya bomba, es que mirad qué locura, qué locura la robo. La coge él otra vez, se la pasa a él, se queda completamente solo y no llego al tapón. O sea, era el partido de las animaciones más raras que he visto nunca, ¿vale? 16-8, nos están dando por todos los lados. Tiran un triple, cierro el rebote, me gana el rebote por altura. Voy al tapón, no puedo, de verdad que damos mucha pena. Mirad mis estadísticas, qué pena que daban, por favor. Hago una falta, se nos cuela el base por ahí, por el medio. Y atención, venga, por favor, le punteo y nos ganan el partido. Digo, bueno, madre mía, qué locura. 217 a nuestro balance y hacemos un total de 1.506 VCs. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que os guste mucho esta serie, que le deis un pedazo de like, que os suscribáis al canal si no lo estáis todavía y que decidáis en los comentarios en qué nos gastamos esas 1.506 VCs. Esta vez no he jugado el 1 contra 1, pero en el siguiente os aseguro que jugaré el 1 contra 1, al menos un partido, ¿vale? Vosotros elegís atributos, tatuajes, ropa, las guardamos para el siguiente. Vosotros elegís, elegid en todo lo que queráis. Así que ya sabéis, chicos, muchísimas gracias, nos vemos próximamente y adiós.